Contento, un playón deportivo, un proyecto que presentamos a la provincia en desarrollo social de la provincia, bueno, un espacio para el deporte donde se pase el fútbol, básquet, siempre pensando en distintos barrios creemos necesario que este playón deportivo iba a servir en este lugar y bueno, está demostrado de toda la cantidad de chicos que hay la gente que también lo va a utilizar porque no solamente los chicos creo que es muy bueno esto del deporte y apoyar y tratar de que los chicos sigan aprendiendo y bueno, y teniendo actividades para no ver tantos chicos en la calle Bueno, esto es inclusión, cuando nosotros hablamos de inclusión es esto educación, es seguridad, es inclusión para que todos los chicos tengan la oportunidad de tener un deporte, poder venir a disfrutar el aire libre los chicos, los padres, las madres, y venimos trabajándolo y tuvimos la suerte que la ministra Silvina Frana no haya podido bajar este playón hacerlo realidad, una gestión que se viene haciendo desde hace un tiempo y bueno, estos son los resultados de toda una gestión y de todo un trabajo que se viene haciendo desde mucho tiempo Estamos muy contentos ya que se nos dio, comenzamos a fines de 2015 y bueno, presentando los proyectos en la provincia a nivel nacional y bueno, hoy en día se nos dio gracias a Desarrollo Social que nos abrió la puerta y puso en valor, no es cierto, esto que veníamos luchando hace tanto tiempo esto es uno de los tantos proyectos que se fueron presentando que es playón deportivo en San Cayetano Norte como así también presentamos la pileta de natación la cancha de hockey de CPE Sintético pero bueno, este es un primer paso y lo vemos reflejado con todos los chicos jugando actualmente y bueno, esto es un principio para lo que se viene un montón de actividades deportivas ya sea patín, básquet, bailes para las chicas así que muy contento y muy satisfecho por los resultados